Comunicate con nosotros al 0342-155-022-000 para también hacerle llegar tu consulta, tu inquietud a quien ya es gobernador electo. Bienvenido Miguel Lifchi. Hola, ¿qué tal? Felicitaciones. ¿Cómo estás? Felicitaciones por vanes aquí al aire. Gracias, gracias. Bueno Miguel, ¿cómo se vive ya esta etapa? Me imagino que ya mucho más relajado, ya han pasado varios días de las elecciones generales, pero ¿cómo o qué lectura se hace desde el Frente Progresista y en particular desde tu persona de estas elecciones con una diferencia que ha sido un tanto ajustada pero que bueno, en definitiva es legítima, ilegal y que bueno, te convierte en el nuevo gobernador de la provincia? Más que un tanto ajustada ha sido muy ajustada, muy ajustada. Un resultado bastante inédito, no es común ni en Santa Fe ni en otros lugares que se dé una elección tan reñida. Pero bueno, una vez resuelto el resultado y con todo el marco de transparencia que le dio el desempeño del Tribunal Electoral, que realmente lo hizo con mucha tranquilidad, con mucha mesura, pero también dando todas las garantías, permitiendo que se pudieran salvar todas las dudas, las discrepancias de números que pudo haber habido en algunas mesas. Bueno, y así se llega al resultado final y nos da creo que una posibilidad de encarar un tercer gobierno del Frente en una situación que no es de debilidad como algunos suponen porque a pesar de lo exiguo de la diferencia, el Frente Progresista tiene fortaleza en la provincia, va a tener una legislatura con una Cámara de Diputados con una amplia mayoría, pero además con una representación política de gente con mucha trayectoria, con mucha experiencia, como es el propio gobernador actual y muchos otros legisladores. Que ya por lo postuló para presidente de la Cámara. Sí, bueno, supongo. La propuso. Obviamente somos respetuosos de la autonomía de los cuerpos legislativos, yo integro una Cámara también actualmente hasta el 10 de diciembre, pero bueno, uno supone que seguramente va a tener buenas chances de ser el presidente de esa Cámara. En la Cámara de Senadores es donde se mantiene la misma relación de fuerzas que tenemos actualmente, pero bueno, es una Cámara en la que yo me siento, me he sentido cómodo estos años y con la que he establecido una buena relación con todos sus integrantes, más allá de lo político, también en lo personal, y eso creo que va a ayudar a tener una buena relación con las dos Cámaras. Y por otra parte, bueno, seguimos gobernando las dos ciudades más importantes, 170 localidades más pequeñas, ciudades comunas. O sea que el Frente Progresista, digo, garantiza la gobernabilidad de Santa Fe. Y por otro lado, vamos a iniciar una gestión desde el 10 de diciembre o desde el 11, también de mucho diálogo y de muchas puertas abiertas y de búsqueda de acuerdos, en la legislatura, con la sociedad civil también. O sea que me siento tranquilo en ese sentido para poder encarar esta etapa para qué viene. ¿Juani? Dos preguntas quiero hacerle a Miguel Lichy puntuales. La primera tiene que ver con su equipo de trabajo. ¿Ya tiene funcionarios? Me imagino que el nombre ya tiene. No lo vamos a dejar ir si no nos dice un nombre. Ese es uno. La verdad que uno nos tiene que decir sí o sí. Si no, de acá no sale nadie. El único seguro soy yo. Está duro. Bueno, la quería a Chiqui González. A Chiqui, vea, a Chiqui ya lo había dicho con anterioridad, pero casi con seguridad va a ser diputada nacional. Así que, la verdad, tengo todos los casilleros en blanco. Por supuesto, tengo algunos nombres pensados, pero quiero ser leal con lo que planteé durante la campaña. Vamos, antes de empezar a hablar de nombres, vamos a juntarnos con el Frente Progresista, con todos los partidos, para discutir criterios generales y también para empezar a ver perfiles. y a partir de allí empezará a haber algunas definiciones. ¿Puede haber continuidad en algunos? Puede haber continuidad, seguramente va a haber también figuras nuevas. Vamos a procurar no solamente que haya equilibrio político, sino también que haya algún equilibrio territorial, no solamente de las dos grandes ciudades, sino también del norte o de la región de Rafaela, la región de Venado Tuerto. O sea que, de alguna manera, toda la provincia se sienta un poco integrante del equipo de gobierno. Y vamos a tratar también que haya voces jóvenes o nuevas generaciones que aporten ideas y energía al equipo. Así que, vamos a buscar un equilibrio. La otra pregunta tenía que ver con la presión que creo yo, obviamente que es una cuestión de opinión personal, pero yo creo que la gestión de Miguel Lichis va a tener una gran presión, sobre todo en materia de seguridad. Porque, a ver, no puede fallar en esto. Y me imagino que usted está asumiendo, va a asumir después del 10 de diciembre, con esa presión sobre las espaldas, de decir, bueno, hay algo en lo cual no puedo fallar y no tengo margen de error que tiene que ver con la seguridad. Y creo yo también agrego algo más con la policía. ¿Comparte este criterio? Sí, sí. Vamos a tratar de no errar con ninguna política, pero en particular el tema de la seguridad es tal vez el más complejo. Porque yo digo, son muy importantes las infraestructuras, pero resolver el problema de las infraestructuras es más sencillo. Es decir, los caminos son más conocidos. Hay que tener buenos proyectos, tener presupuesto y luego los temas se resuelven. O en otros ámbitos uno tiene más experiencia, hay más gente preparada. El tema de la seguridad es el más complejo, más difícil. Y efectivamente, donde hay una mayor demanda de la sociedad. Pero creo que tampoco la gente espera recetas mágicas ni soluciones de un día para otro. Lo que sí quiere ver es la luz al final del túnel. Así que vamos caminando en una dirección en la cual las soluciones se van viendo. Y creo que esa va a ser mi tarea. Para eso me voy a apoyar, obviamente, en muchas cosas positivas que se han venido haciendo. Creo que no hay que retroceder en eso, ni quedarnos a mitad del río, pero también incorporando otras acciones. Y creo que en esto va a ser muy importante, por lo menos yo le asigno mucha importancia, que logremos de entrada generar un consenso político y también un acuerdo entre los tres poderes del Estado para encarar el tema. Porque no puede funcionar la justicia por un lado, el gobierno por otro, la legislatura por otro. Pero necesitamos nosotros acordar, en este tema en particular, acordar algunos criterios básicos, resolver algunos temas rápidamente y a partir de allí, cada uno asumir la parte de responsabilidad que le cabe. Y por otro lado, aspiro también en este tema a tener un buen diálogo, no solamente un diálogo, sino una buena coordinación de estrategias con el ámbito federal, es decir, con la justicia federal y con el gobierno nacional. Miguel, ¿era una deuda pendiente por parte del gobierno provincial esta decisión que usted ha comunicado hace algunos días de supeditar a la legislatura provincial la decisión de la designación de jefes de policía? ¿Era una deuda que tenía el gobierno provincial? No, no es una deuda porque en realidad no tiene el gobernador. No está obligado. No está obligado, es decir, tiene potestad. De hecho, históricamente, los jefes de policía... Eso fue una de las cuestiones... No, lo ha designado el gobernador y en todas partes lo designa el gobernador, en todas las otras provincias, pero creo que es un avance en términos democráticos, porque me parece que es un cargo que ha adquirido en estos últimos años una gran relevancia, quizás no la tenía antes, pero ahora tiene una gran relevancia quien es el jefe de policía, y me parece que además de que pongamos mucha atención en sus antecedentes, en su trayectoria, en su liderazgo dentro de la fuerza, el hecho de que tenga un respaldo de la legislatura le da otra espalda, otra capacidad de mando y otra referencia también para la sociedad civil. Así que me parece que es un avance en términos institucionales importante. Lo vamos a conversar con los futuros legisladores para conversar el mecanismo que vamos a utilizar para esto, pero la voluntad política está. No, me quedé pensando, usted lo dijo hace algunos días antes de que sea electo gobernador, esta posibilidad de poner a consideración en la legislatura el cargo de jefe de la policía, lo vi en principio como un hecho muy auspicioso, después pensándolo más detenidamente, pensaba lo siguiente, no es empoderar mucho a un funcionario y no es quedar atado justamente a ese empoderamiento y el gobernador, en este caso usted, no pueda resolver, decidir cuando quisiera sacarlo del cargo. No, no, bueno, son cosas distintas, ¿no? Una cosa es solicitar una aprobación para su designación y otra cosa es perder potestad sobre la posibilidad de removerlo o eventualmente de, bueno, de ejercer la autoridad política del gobierno, ¿no? Por eso digo que vamos a estudiar el mecanismo de tal manera que el gobierno o el gobernador no pierda la decisión política sobre las políticas de seguridad y obviamente sobre la tarea de ese jefe. Pero de lo que se trata me parece es de que su designación sea inobjetable, ¿no? Y que si hubiera alguna objeción pueda formularse previamente a su designación y que una vez designado, bueno, por lo menos de arranque, tenga el acuerdo de todos los sectores políticos. A partir de allí, obviamente, tendrá que ganarse con su tarea y con su gestión ese lugar, ¿no? Hubo dos casos recientes en Santa Fe de dos policías que han denunciado la participación policial en la narco-criminalidad. Uno, un sargento, se llama Pablo Cejas, y otro, una mujer, que se llama Ríos, de apellido, Rocío Ríos, que le valieron a su nene de 11 años en un tiroteo entre bandas, según dijo la mujer, narcos. En los últimos ascensos policiales se tomó la decisión de no ascender a prácticamente nadie de la ex dirección de drogas peligrosas. Este es un primer reflejo que tiene el gobierno provincial hacia un sector de la policía supuestamente contaminado, con muchos casos, con mucha prueba que indica que están contaminados con el narcotráfico, y piensa en alguna reestructuración en este sentido en la lucha contra el narcotráfico, o piensa en mantener las estructuras tal cual están. Recordemos que antes de drogas dependía del jefe policial. Este gobierno sacó a la dirección de drogas del control de la policía y la puso bajo el control de la política. ¿Va a continuar con ese camino, Lifchi, de usted? Yo creo que es conveniente mantener, digamos, unificada la responsabilidad sobre los distintos cuerpos policiales. Por eso hablo de un jefe de policía que tenga un fuerte respaldo y que asuma efectivamente la responsabilidad de la conducción de la fuerza, porque se necesita una integración y una articulación entre las distintas áreas, más allá que cada una tenga una especificidad. Ahora, esto no puede excluir de ninguna manera el control político sobre la fuerza, que creo que hay que tenerlo y que quizás haya que repensar algunas otras instancias de control. Y no solo el control de la política o del gobierno, sino que también debe haber un control social más fuerte. Y tenemos que buscar instancias de control social, de participación de los gobiernos locales y de los consejos municipales de las ciudades o las comisiones comunales, que tengan mayor relevancia o mayor competencia a la hora de ejercer tareas de contralor sobre la acción policial. Me parece que esto es quizás la medida más efectiva, porque los resortes del Estado a veces fallan a la hora del control. Y de la justicia, obviamente. Yo aspiro a que la justicia, este nuevo sistema penal que tenemos en la provincia de Santa Fe, vaya adquiriendo gimnasia y que en esa gimnasia tenga una acción muy decidida para combatir la corrupción policial. Porque necesitamos que cada uno de estos casos que se denuncian, estos dos casos que usted acaba de mencionar, sean investigados rápidamente por la justicia y en todo caso se diluciden las complicidades y se llegue hasta las últimas consecuencias. Que no vayan quedando impunes estos casos, que no se vayan apilando los expedientes o los casos sin condena definitiva. Me parece que la justicia tiene un rol muy importante y el gobierno tiene que abrir y facilitar la tarea de la justicia en ese punto. Sergio Ferreira. Bueno Miguel, ante todo, buenas tardes y felicitarlo por su triunfo electoral. Y mi primera pregunta tiene que ver con lo constitucional, específicamente, más allá de que no sea un tema urgente para el electorado y para el santafesino en general, lo que le quiero consultar es que justamente qué rol va a tener su gestión en la reforma de la Constitución, si es que va a tener algún rol y qué urgencia tiene esto para usted. Sí, creo que el tema de la reforma constitucional es un gran tema, es un tema de mucha importancia estratégica a futuro. Yo no considero que sea el tema más urgente, creo que tenemos algunos temas más urgentes, por lo cual vamos a explorar el escenario de la próxima legislatura. Si hay un escenario propicio y hay voluntad de los bloques mayoritarios para encarar un proceso de reforma, vamos a empezar a avanzar con esto en un mecanismo, digamos, de articulación y de consenso, porque es la única manera de avanzar. Si no, vamos a reiterar los fracasos que ya tuvimos en los últimos 10 o 15 o 20 años de intentos reformistas. Pero creo que es bueno incorporar una cantidad de temas, el tema electoral, por supuesto. No hay sistemas electorales perfectos, pero está bueno que la constitución provincial por lo menos fije algunas pautas, porque eso también le da sostenibilidad y permanencia a los sistemas electorales y los saca de las, a veces, las intencionalidades políticas de la coyuntura. Así que vamos a promoverlo en la medida que haya consenso para hacerlo. Bien. ¿Juan Manuel Berlanga? Bueno, en primer lugar, felicitarlo, al igual que el resto de mis compañeros, por la victoria en las elecciones. Y quería preguntarle, ¿un tercio de los santafesinos eligió darle la confianza para que usted siga al frente de este gobierno, desde el Frente Progresista Cívico y Social? Pero hubo dos tercios que eligieron por dos alternativas distintas, pero en definitiva eligieron por el cambio. Ya hablaron de inseguridad con mis compañeros bastante. ¿Qué otros temas son los que cree que tiene que mejorar fuertemente para volver a enamorar al electorado santafesino? Sí, yo creo que también esto tiene que ver con un escenario político distinto en la provincia. Hasta el año 2007 nosotros teníamos un escenario de dos partes, de dos mitades. El peronismo o el justicialismo, el Frente para la Victoria después, y el Frente Progresista. Y de alguna forma esas dos fuerzas competían por el gobierno. A veces con más preponderancia una que la otra, pero siempre de a dos. La aparición del PRO en el 2011, bueno, dividió el electorado y lo convirtió en un electorado de tercio. Habrá que ver qué ocurre en el futuro. De cualquier manera, asumo que los que votaron a Perotti y los que votaron a Delcel querían cambios. Y también creo que los que me votaron a mí quieren cambios. Probablemente cambios en la misma dirección, en el mismo sentido, pero también cambios. Siempre la gente quiere que las cosas mejoren. Todos queremos que las cosas funcionen mejor. Así que yo asumo esa responsabilidad y por eso digo que vamos a hacer un gobierno de mucho diálogo con los otros actores políticos, porque entiendo justamente que no podemos cortarnos solos, ni dentro del Frente, ni con el resto de las fuerzas políticas. políticas que hay que entender el escenario, pero que eso no quiere decir no tener iniciativa ni no ir para adelante con las cosas en las que uno cree. Así que en ese sentido, además de la seguridad, vamos a darle mucha jerarquía a las políticas de infraestructura, rutas, energía, obras contra inundaciones aquí en Santa Fe, vivienda y desarrollo económico, sobre todo pensando en la generación de empleo. Porque si hay dos demandas sociales que están presentes prácticamente en todas partes, además de la seguridad, es el trabajo y la vivienda. Así que allí también vamos a poner un eje importante de nuestra tarea. Seguro. Miguel, discúlpame por relacionado con lo que decía recién. Se conoció la información de que Omar Perotti tuvo contacto con usted luego de las elecciones para felicitar a los demás. ¿Recibió el llamado del CEL? Sí, en realidad se pusieron en contacto conmigo algunos colaboradores y después intercambiamos con Miguel algunos mensajes de texto, mensajes de WhatsApp. Y quedamos, bueno, en vernos en las próximas semanas. Bueno, creo que se iba a tomar unos días, yo también. Así que seguramente después nos vamos a encontrar, igual que con Omar Perotti. La idea es poder... La verdad que yo con ambos en lo personal tengo una muy buena relación, más allá de las diferencias políticas. Así que vamos a establecer un marco que no sea ocasional, si es posible, que pueda tener una cierta permanencia en el tiempo. Lógicamente después del día de diciembre también entran a tallar los referentes legislativos de estas fuerzas, ¿no? La legislatura, los presidentes de bloque. Pero creo que entramos en una etapa, no solo en Santa Fe, sino en la Argentina, donde me parece que la sociedad quiere más nivel de acuerdos entre los partidos, de discusiones más constructivas, de menos confrontación. Y si lo podemos lograr en Santa Fe, por lo menos yo voy a poner todo el esfuerzo posible. Héctor. Tengo dos, más o menos, breves. La primera no tanto. La segunda es un sí o un no, prácticamente. La primera es, a usted le fue muy bien donde lo conocen, conocen su actividad, su función como gestor de la cosa pública, caso Rosario. Le fue mal en Santa Fe, donde lo conocían menos. Quedó tercero tras Perotti y Miguel del Cel. Y me tomo una parada que decía recién Juan Manuel Berlanga. Para enamorar, obviamente, en lugar de goles son amores, obras son amores, en este caso para un gestor. ¿En qué se compromete usted con el Santa Fe, sino de la capital en estos cuatro años? ¿Qué va a garantizar? ¿Qué va a cumplir? ¿Qué puede cumplir? ¿Qué puede garantizarle al Santa Fe, sino en los cuatro años que le quedó? Bueno, antes de todo decirle que menos mal que fue de esa manera como usted la planteó al principio y que no fue al revés, ¿no es cierto? No, sí, no sería. Sería un gran fiasco, pero no, no fue así. Claro, claro. Bueno, nosotros hemos firmado con el intendente José Corral, previo a las elecciones, un acuerdo que llamamos Acuerdo Capital, que tenía un menú de, no solamente de obras, sino de proyectos, de prioridades, de objetivos, que vamos a hacer todo el esfuerzo para cumplir y para honrar ese compromiso. Así que allí están, digamos, muchas de las prioridades que vamos a tomar como prioridades de nuestra gestión, que tienen que ver con las obras contra inundaciones, básicamente, como un gran tema, que tienen que ver con obras de carácter infraestructural urbano, como son pavimentos o cloacas, por ejemplo, o agua potable en algunos barrios, o el gas natural en algunos barrios. Servicios, digamos. Por ejemplo. O sea, completar esa dotación de servicios básicos, esenciales, que son indispensables para tener un piso de calidad de vida en todos los barrios. Vamos a profundizar el plan Abre en los barrios Fonabi, en otros barrios con mayores necesidades. Vamos a darle importancia a todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico, como yo decía antes, y con las infraestructuras que son necesarias para el desarrollo económico, los parques industriales, el tema del puerto, que va a ser un tema central también de nuestra gestión, el desarrollo de una nueva zona industrial en el predio de la ex Fiat. Así que, bueno, tenemos un panorama de acción muy importante. Algunas cosas son de resolución directa de la ciudad o de la provincia. Hay otras que tienen que ver con la nación. Y allí creo que también vamos a necesitar una acción muy coordinada, y va a ser uno de los temas de agenda con los otros dirigentes políticos, desde toda la clase política santafesina, para que nos podamos parar frente al próximo gobierno a reclamar el puente Santa Fe-Santo Tomé o el puente Santa Fe-Paraná como prioridades, o que el puerto de Santa Fe no sea solo una prioridad de Santa Fe, sino también del gobierno nacional. A propósito de ese tema, ya adelantó que va a votar a Margarita Stolbizer como candidata a presidenta. Las encuestas indican que el rendimiento electoral de Margarita no la va a poner en un balotage. Supongamos que eso suceda, y que lleguen Macri y Diciori a esa gran final. ¿Por quién vota? Bueno, yo voy a votar por Margarita Stolbizer con toda la convicción. ¿Y por qué vamos a adelantar posiciones? Creo que tenemos una primaria como primera instancia, y después una general, y después recién podría o no haber un balotage en la Argentina. Yo apuesto a que cualquier gobierno, si es Margarita y si no es Margarita, cualquiera de los otros nombres posibles, pueda ser un buen interlocutor para Santa Fe. Y para ayudar a que así ocurra, vamos a poner obviamente todo el esfuerzo, la vocación de diálogo, pero también toda la firmeza necesaria para exigir las cosas que creo que Santa Fe merece, no solamente en términos de obras o de recursos, sino también de ser partícipe de las definiciones de la política nacional. Porque yo no me imagino que un gobierno nacional pueda fijar política agropecuaria sin consultar mínimamente al gobernador de Santa Fe, porque este es uno de los corazones del sector agropecuario de la Argentina. Me imagino que no podrá tomar definiciones en materia de minería sin consultar a las provincias mineras. Entonces, digo, estas cosas me parece que con cualquier presidente es necesario que Santa Fe las haga valer. Sergio. Miguel, lo que le quiero consultar en esta ocasión es si va a ratificar que va a triplicar su presupuesto en vialidad para reformar o para, mejor dicho, mejorar los caminos santafesinos. ¿Y qué está viendo ya de la transición si se ha sentado con la actual gestión para empezar justamente a ver esos aspectos que van a ser al cambio de la gestión entre la actual y la que viene? Bueno, todavía casi nada, porque hace muy poquitos días que se conoció el resultado definitivo. Y, bueno, hay un tiempo todavía de varios meses para trabajar estos temas. Con respecto al presupuesto de vialidad, obviamente que mi objetivo es cumplir con ese compromiso. Obviamente, como yo lo he planteado también durante la campaña, lo vamos a hacer a partir de una herramienta presupuestaria como es el propio presupuesto y el reordenamiento de las partidas, tratando de acotar un poco el gasto corriente y reforzar las partidas de inversión pública, pero también a través de financiamiento externo. Así que vamos a aprovechar estos meses para trabajar ese presupuesto de transición que lo va a elevar el gobernador Bonfatti seguramente fin de septiembre o primeros días de octubre, pero que va a ser el que me va a comprometer mi primer año de gestión. Y también vamos a ir avanzando con gestiones que tengan que ver con el financiamiento externo. Juanito. Estuvo muy lindo, necesitamos el nombre, Miguel. ¿Lo dejamos hablar como media hora? Necesitamos el nombre. ¿Le puede llegar a pedir o solicitar a alguien o algún integrante de las listas legislativas provinciales o nacionales que ponga de ese puesto para acompañarlo en su gabinete? Bueno, yo creo que la mayoría de los legisladores que hoy tiene el Frente Progresista y los que va a tener a partir del 10 de diciembre tranquilamente podrían ser buenos ministros. De hecho, algunos ya son ministros, pero cualquiera de ellos podría ser un buen colaborador, un buen ministro en distintas áreas. Es un sí, puede ser. Puede ser, puede ser, pero también tienen una responsabilidad muy importante. Yo, como les decía antes, le asigno una gran importancia en esta etapa que viene a la legislatura. Y yo también necesito tener muy buenos legisladores como los que hemos impuesto en las listas. Así que, pero puede darse el caso. No lo descarto en absoluto. Bien. La última pregunta, Juanma. Bueno, les voy a hacer dos preguntas en una sola. En primer lugar, ¿qué rol le piensa dar al tercer sector, al sector de la economía solidaria, a las cooperativas en particular? Porque, de alguna manera, usted definió que el tema de la creación de empleo era uno de los puntos a seguir adelante en su gobierno. Bueno, ¿qué rol van a tener las cooperativas en esto? Ya que son grandes generadoras de puestos de trabajo junto a las pymes. Y, en segundo lugar, ¿ya ocurrió ese día en el que se sentó y le dijo, a ver, Antonio, revisemos, miremos la planilla, miremos los números? ¿O es algo que se va a ir dando de momento? Bueno, yo soy muy respetuoso de los tiempos y me parece que hasta el 10 de diciembre tenemos un gobernador, que además es un gran gobernador, que además, por otra parte, ha sido el hombre más votado en estas elecciones. O sea que quiero ser muy respetuoso de lo que es su mandato y su tiempo de gestión y de todo su equipo, pero sin duda vamos a usar estos meses para ir conversando esos temas. De hecho, ya yo estoy muy en contacto con los ministros, con los distintos funcionarios, o sea que no hay sorpresas para mí en la gestión de la provincia y vamos a ir haciendo una transición seguro muy ordenada. Respecto del primer tema, es muy interesante la pregunta porque efectivamente la economía social en Santa Fe tiene un desarrollo muy interesante. Hay muchísimas familias, muchas más de las que uno cree que viven y dependen de distintas formas de economía social, artesanos, pequeños productores, cooperativas de trabajo. Y por otro lado, no solamente eso les da una alternativa económica, sino que además constituye para muchos un proyecto de vida, porque son personas que tal vez no tendrían chances de ingresar al mercado de trabajo formal y sin embargo encuentran allí una posibilidad. Así que la vamos a apoyar y alentar con todas las herramientas que tenga el Estado. Vamos a poner en marcha la ley de economía social que es de reciente promulgación y creo que es un sector que puede dar muchas respuestas, muchas más de las que está dando hoy a muchísima gente para encontrar empleo y para incluir socialmente. Perfecto. Miguel, muchísimas gracias. No hemos quedado con las ganas de conocer algunos nombres, pero bueno. Les prometo para la próxima. Vamos a tener la primicia para la próxima, ya lo sabemos. Sí, sí. Si lo comprometimos. Por supuesto. Futuro gobernador. Miguel, muchísimas gracias. Todos los éxitos en estos meses de transición y bueno, ya vamos a tener la posibilidad de tenerlo como ya gobernador efectivo de la provincia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy mal. Vamos a...